Tommy, a ver, hablamos del Superclásico, Superclásico que se viene, ya está todo listo en España, ¿nos esperan? Exactamente, ¿nos esperan? Los esperan a ellos, a los hinchas y a los jugadores claramente, ya te contamos hace un rato que Boca ya partió rumbo a España, va a estar llegando en unas horas nada más para el Superclásico de este fin de semana y claro, la gran mirada no sé si está tan puesta en quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores, sino en si va a estar garantizada la seguridad allá en España porque claro, acá ya tuvimos varios incidentes, varias suspensiones y los argentinos la verdad que estamos mal acostumbrados allá en España que dicen básicamente no va a pasar absolutamente nada, se va a jugar una final en paz, hemos controlado Superclásicos de España que obviamente son mucho más multitudinarios y donde los barras y los hinchas obviamente al ser españoles van a ir todos a la cancha a diferencia de los de River y Boca que obviamente muy pocos tienen la posibilidad de viajar desde la Argentina hasta España y después también comprar una entrada y estar justamente en esta Superfinal que se va a jugar este fin de semana bueno, desde la seguridad allá en España garantizan que estos tres cordones que van a instalar como en cada partido de final que se juega allá va a garantizar la seguridad, que los hinchas van a estar separados, que los hinchas radicalizados como ellos llaman a los barras básicamente van a estar separados y que en ningún momento se van a cruzar, va a haber una entrada para Boca, va a haber una entrada para River y en ningún momento se van a cruzar, así que bueno, esa es la buena noticia obviamente que no llega desde España que el clásico, por lo menos la seguridad del Superclásico, la Superfinal de la Copa Libertadores va a estar garantizada por el otro lado, tenemos que volver a hablar lamentablemente de los incidentes de hace dos semanas cuando se suspendió esta Superfinal en el Estadio Monumental ustedes recuerdan por los piedrazos que se le dio, que se le dieron en realidad a los jugadores de Boca cuando estaba entrando el micro justamente al Estadio Monumental bueno, ayer se conoció que hubo un detenido, el primer detenido de esta causa judicial estamos hablando de un señor, a ver, un señor, la verdad que no es señor para nada porque uno dice un señor, un señor no hace las cosas que hizo este muchacho de 34 años se llama Matías Firpo y como te contábamos hace un rato, él es hincha de River, no es barra ahora obviamente socio, bueno River que hizo, bueno lo sacó, ya no es más socio obviamente de River acá estamos viendo el allanamiento que se le hizo justamente en su casa donde se lo detuvo, en el partido de La Matanza, en la localidad de qué? Lomas del Millón mira, justamente el millonario vivía en Lomas del Millón, ahí en La Matanza ah, por eso lo encontraron exactamente, porque bueno, dijeron, che, ¿dónde está? ¿dónde está? bueno, debe ser millonario, debe estar en Lomas del Millón estas igual no son las imágenes, digamos, del allanamiento de su casa no es que se encontraron entradas, ni muchísimo menos eso fue el allanamiento que se le hizo, ¿se acuerdan? a Caverna, ¿no? al barra de, al real líder de la barra 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 de, exactamente estos son entradas viejas, me dicen por ahí, ah bueno, está bien pero no son entradas, claro, para el Superclásico ni nada no es que el muchacho este tenía entradas en su poder ni nada no era que estaba haciendo una reventa ni nada, por las dudas eso hay que aclararlo, sí, ahora está imputado en la causa por lesiones leves, está detenido obviamente ahora se va a buscar al resto de los responsables porque no es el único responsable dentro de lo que fue el incidente que originó después la suspensión de la media final. Ahí estamos viendo la carita, es esta, el que estamos viendo justamente ahí en pantalla. Matías Firpo, 31 años, en la matanza vive y así comienza la investigación. ¿Cómo se lo encontró? Bueno, completamente distinto a cómo había estado originalmente. ¿Qué se hizo? Y bueno, se sacó una colita que tenía, se cortó el pelo, se sacó el bigote que en las cámaras de su vida figuraba. Mira, estamos viendo, porque esto es todo un operativo, no parece que es fácil de reconocer, pero en realidad la justicia en qué se basó. Primero en videos caseros, porque obviamente hoy con la tecnología al alcance de la mano había muchos hinchas que estaban grabando el momento. O sea que los videos caseros que después se suben a internet, bueno, eso fue un gran arma para la justicia para poder identificarlo. Después las cámaras, obviamente de seguridad, que están dispuestas en la ciudad de Buenos Aires, para ver el seguimiento. ¿Con qué hablamos? ¿Por qué hablamos del seguimiento? Bueno, el muchacho estaba justamente en la esquina donde arrojó la piedra, después ingresó al estadio, trató de ingresar al estadio. Bueno, en toda esa rama, en esa arteria, hay cámaras de seguridad, también se vio el seguimiento. Y finalmente, también se vio cuando se retiraba, porque se suspendió el partido, nadie jugó y también pudieron localizarlo cuando se retiraba. Así que bueno, finalmente se vio con uno de los responsables. Hay que ver qué pasa, hemos visto en Uria que así es la argentina. Está buenísimo que se lo detenga, estaría buenísimo también que se lo condene por lo que hizo. Porque la verdad, no solamente está acusado de atacar el micro de boca, de lesiones leves, sino que también tendrían que acusarlo de haber suspendido una mega final perjudicando a, no sé, 100.000 hinchas o 60.000 hinchas, por lo menos, que entran en el monumental. Él fue el responsable de todo eso. Más allá de la lesión a Enzo Pérez, al de las inferiores, que obviamente tienen que pagar por eso también. Pero, a ver, fuimos el papelón del mundo por este tipo y nueve más. Después le vamos a preguntar a Lari cuál es la tipificación del delito por el que se encuadra la acusación. Porque recordemos que en varias oportunidades entran por una puerta, salen por la otra, ahora están en calidad de demorado. Entendemos, veremos qué es lo que pasa después, ¿no? Porque también es cierto que cuando tanta notoriedad toma un hecho y con lo que pasó con el mega superclásico, que no se terminó jugando, la presión sobre quien decide dejarlo e irse a su casa a este señor es mucho mayor. Sí, tiene varios, porque es daño agravado por tener lugar en el marco de un espectáculo deportivo, es una de las acusaciones, lesiones leves, dolosas, agravadas por haberse cometido con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo. Eso es contra los jugadores lo que termina provocando, ¿no? Y daño agravado por tratarse de un bien de uso público, atentado a la autoridad, obviamente, era el ómnibus de Boca. Daño agravado por haberse provocado en ocasión de un espectáculo deportivo también. Tiene varias carátulas el muchacho este, hay que ver qué pasa después, porque eso es lo que hablamos siempre. Sí, está buenísimo que se lo detenga y estaría bueno que después el tipo no salga en la puerta adquiratoria, que cumpla. Bueno, por lo menos durante este fin de semana seguramente no va a salir. Es una buena, bueno, es una buena, por lo menos que empiece por eso, que no puede hablar de superclásico, por lo menos. Porque vos me creíste, pero algo es algo. ¿Está incomunicado, por ejemplo? No, no va a estar incomunicado, Nuri, pero... No puede ver por la celula, entonces. Bueno, pero que no lo vea. No, pero si está demorado no tendría que necesitar celular tampoco. Bueno, entonces tendría que estar incomunicado, no sé, no sé, porque puede estar comunicado o no, no sé si sí. A ver, ahora con un rato con Lari solamente vamos a hablar, pero dale, fíjense. Bueno, que empiece por eso, que no vea superclásico. Hace castigo no ver el superclásico. No, que el principio sea eso, Sonso. Vamos a ver, hay que seguir el tema la semana que viene, ¿no? Porque la semana que viene vamos a estar todos hablando de cómo salió el partido, de quién fue el ganador, de qué pasó en España, de cómo vuelve Boca y cómo vuelve River a la Argentina. Y este señor hay que ver si ya se fue a la casa para ese momento o no. ¿Querés apostar? Se está recibiendo a los de River. ¿Querés apostar?